Mi amiga Erika Méndez que nos pidiste, te mide cómo no con la Nobel, y eso nos dice y suena de esa manera, señores, ahí va Para mi amiga Erika Méndez Así suavecito, dedíquese a la señora Erika Méndez, a quien más quiera, a quien más esté a su lado, a quien se preocupe por usted, bueno, vámonos Y está para el Ballena, para el Cheli Cortés, para Jadé Paola, ¿dónde andas mamacita? ¡A Pachurro! Ya viene entre sábanas blancas para mi amigo, legendario Sanido de Dragón, para Erika Guadalupe, se lo dedica con mucho amor Ándale Erika Méndez, ahí va su tema Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar, piénsalo, mamacita Pero que tú neveras Si ya me abandonaste, pues que te vaya bien Buenos días, compadre, buenos días ¡Qué ballena! ¡Qué ballena! ¡Good morning! Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensar, a tantas veces yo decir, te oí Ay, yo te quiero, no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Tema para mi amiga Erika Méndez Señor, si me vas a abandonar Mejor para nosotros dos Yo, oleja de Paula, ¿qué dice yo? A decir, adiós y que seas muy bien Aquí me sacan todos los chamacos, digo yo Y yo no hice nada Jadé, Paola Portado desde la Ciudad de México Hasta Tijuana, Baja California Les fue a enseñar las malas costumbres A los californianos A los de Baja California Los de Tijuas Si o no, Jadé, Paola, si o no Todo lo pinche malo del DF se los fui a enseñar allá A la gente de Tijuas Saludos para Dana, para Lino, para Piner Esa es mi Barney Junior Roxana El Cheli Cortés Ahí va Si me vas a abandonar No te vayas a seguir Cáele ¿Qué pasó? Jadé, Paola Si le cae Ya te dije ayer No te la vas a acabar No seré negro Me cae Pero te vas feliz y contenta Más bien te dejo feliz y contenta Pero hay antihuana Órale No es cierto Es puro despapalle ¿Cómo crees? Si, ya me lo habías dicho Ahí está para toda la fuchibanda de Tepespan La banda no es chabuelo Ah, chinga, ¿por qué? ¿Y eso por qué, ballena? No, ni idea Nunca he estado conmigo Y para toda la fuchibanda de Tepespan Y el tío Javis Que según va a venir mi compadre Le dan a la voz, pero Es la hora que te va, no llega Ese chingo, porque ya no lo vamos a dejar transmitir No, no es cierto Hoy tenemos un pita especial Mi compadrito Este Arturo El pionero estéreo Con todo su felicidad Sí, señor Ahí está, fíjese, compadre Para que vean que ya está aquí Ese cabrón se levanta temprano No, no como otros No quiero ser mi compadre Para el chaguelo y su corona de luz Esa chinga